Y en esta ocasión, cuando se trabaja por lo que es las bebidas ancestrales, en el momento más las vamos a conocer, agradeciendo a las participantes que nos están brindando su apoyo, su conocimiento en tema cultural, que no solamente son las aguas tradicionales que comúnmente vemos y tomamos, sino ahora estamos viendo reflexión, las bebidas tradicionales. Si consultamos un diccionario, podemos encontrar que actualmente la palabra samaritano se refiere a una persona, a alguien que ayuda a los demás. Pero en un primer momento, solo se refería a las personas nacidas en el lugar de Palestina llamado Samaria. Es ahí donde nace la tradición que hoy festejamos. Más allá del enmarcamiento religioso, este paisaje piadoso ya es parte del imaginario oaxaqueño. Ya no solo se representa en los portales de la iglesia, como a mitad del siglo pasado, sino que también se representa en hogares e instituciones como la nuestra. Lo más importante es que cuando una tradición está viva, ya es de todos, porque todos compartimos la compasión de un valor que es muy importante de transmitir. Quiero compartirles algo que recordaba mientras hablaba Berna y hablaba de Yanira. Fíjense que yo me fui a México a estudiar cuando cumplí a los 11 años. A los 11 años tomé el tren y llegué a México al día siguiente para emprender una serie de actividades desde el orden estudiantil, académico, pues, hasta que terminé mis estudios. Y una vez que me titulo, regreso a Oaxaca. Pero a ver qué quiero contarles. Cuando yo llegué a México y caminaba como niño por algunas calles y veía algunas iglesias, me preguntaba en días como este, bueno, ¿y por qué no reparten agua aquí? Fíjense qué cosa, ¿por qué no reparten agua aquí? Y alguien me dijo después, es que no es una costumbre de todos, es una costumbre eminentemente oaxaqueña. Fíjense qué cosa tan hermosa. El dar como un imperativo de conducta personalísima y grupal. El ofrecer, el calmar la sed, como buen samaritano. Y esta costumbre tan hermosa tenemos que preservarla porque forma parte también de nuestro legado educador. Y en una ciudad que pretendemos que sea educadora, necesitamos preservar estas costumbres. Y que los pequeñitos estén aquí y que los invitemos a que participen de estas actividades, de estas costumbres, para que se preserven por muchos, por muchos años. Y ojalá nunca desaparezcan, como luego suelen desaparecer otro tipo de costumbres. Entonces, hoy muy feliz de estar con ustedes, de compartir el agua, de recibirla, de quienes han tenido a bien organizar esta actividad, de la mano con Deyanira, de la mano con Bernarda, con nuestros concejales y concejalas. Y desde luego, de compartir un momento importante. Así que, felicidades a todos. Ya tenemos sed, desde luego. Yo me traje mi vasito porque a lo mejor habría que preservar también una buena costumbre. no usar otro tipo de instrumentos para albergar el agua. De modo tal que, bienvenidos todos, gracias por estar aquí.